No puede ser, llevo horas intentando cuadrar esta póliza y no más no queda Tranquila Mariel, revisa tus cargos y tus abonos ¿Crees que acaso no lo he hecho? Llevo un rato aquí pegada ¿Y entonces? Pues no sé, necesitamos una solución cuanto antes ¿No podemos seguir así? ¡Oh no! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Fiscalator! Así es muchachitos, Fiscalator al rescate Para sacarte de apuros fiscales, ayudarte con los cierres, facturas y penas de amores ¿Qué pena les acongoja el día de hoy? Fiscalator, llevo desde las 10 de la mañana tratando de cuadrar esta póliza y nada más no queda ¿Qué voy a hacer? Es que no se saben bien los cargos y los abonos Tranquilos pequeñuelos, en ese fin tenemos soluciones para eso, tomen nota Así es Fiscalator, lo que sucede es que muchas veces los asientos o las pólizas no nos cuadran Porque tenemos equivocadas las naturalezas de las cuentas ¿Sabías que las cuentas de activos son deudoras? Mientras que las de pasivo y capital son acreedoras Los pequeñuelos que se dediquen a la contabilidad tienen que tener esta parte bien clara Y asegurarse que sus asientos cuadren No porque lo diga libro, por cosas por el estilo, no Deben cuadrar porque es una abstracción de la realidad Si algo aumenta, algo tendrá que disminuir Si tiene una causa, tiene un efecto Precisamente eso es lo que nos lleva a la ley de la partida doble Una teoría establecida por Luca Pacioli en 1494 Año en el que publica La Suma Aritmética Un libro que resume la teneduría de libros Entre muchas otras cosas Pero uno de los tomos de La Suma Aritmética Se refería a la teneduría de libros contables A través de la teoría de la partida doble Y si nosotros la aplicamos correctamente Los asientos van a cuadrar Por ello, los pequeñuelos deben saber Que las cuentas de activo son de naturaleza deudora Inician con un cargo Aumentan con un cargo Y disminuyen con los abonos Su saldo va a ser deudor Mientras que las cuentas de pasivo y capital Son de naturaleza acreedora Empiezan con un abono Aumentan con los abonos Y disminuyen con los cargos Su saldo también va a ser siempre acreedor Todo lo que hagamos en contabilidad Tiene que apegarse a la ecuación contable Que activo es igual a pasivo más capital Esto quiere decir que Los recursos que posee la empresa Tienen una fuente La fuente puede ser interna Cuando hablamos del capital que aportaron los socios O puede ser externa Cuando hablamos de los préstamos o créditos Que tienen contratados con terceros Los pasivos Si nos apegamos a esta lógica En cualquier asiento contable Respetamos los cargos y los abonos Y cuidamos que la ecuación contable se cumpla Entonces Tus pequeñuelas No van a tener que preocuparse Porque sus pólizas no cuadren Así que En este momento Ponlas a que revisen La naturaleza de sus cuentas Y si asignaron correctamente Los cargos y los abonos Atendiendo a las reglas Para estos Respetando la teoría de la partida doble Así de simple Así de sencillo ¿Ya vieron? Todos los problemas fiscales Tienen solución Menos la muerte Lo demás Lo resuelve Fiscalator Gracias Fiscalator Nos han salvado Una vez más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!